Bienvenidos a Noticias 24 7 Informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. La temporada de abono 2015-2016 de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico dará comienzo este próximo sábado 5 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce. La temporada será dedicada al maestro Elías López Sobá y a la familia Figueroa. La temporada cuenta con artistas invitados de gran prestigio internacional y la participación de distintos artistas nacionales. El curso de la misma abarcará un repertorio muy amplio y rico en contenido musical. Bueno, buenas tardes. Desde luego una enorme sinfonía de Mahler que abre nuestro ciclo sinfónico pasado mañana. Es una obra que hemos estado trabajando hace mucho tiempo. Tenemos un grandísimo pianista joven español que es la revelación del momento que va a ser el concierto de Schumann. Y así en adelante cada programa tiene, como digo, artistas de nombre internacional, grandes artistas nacionales. Y tenemos músicos de nuestra orquesta que participan también como solistas. Y como digo, sobre todo la música. La gran música universal, la gran música puertorriqueña presente en esta sala de conciertos. Y será precisamente desde esta sala sinfónica al Centro de Villas Artes de Santurce, donde usted podrá disfrutar de todos los conciertos en Sábado Sinfónico mediante Puerto Rico TV y Alegro 91.3 FM. También puede asistir aquí. ¿Por qué debe hacerlo? La programación que la orquesta ofrece al país es un entretenimiento sofisticado a un costo moderado, en una facilidad idónea para la apreciación de la música, con un estacionamiento también debidamente protegido. No hay mejor alternativa durante los fines de semana que venir a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que inician también temprano a las 7 de la noche. Estamos aquí para todo el país, con la mejor música y los mejores artistas que el país ha producido en los últimos años. Información sobre la temporada de conciertos puede comunicarse al 787-918-1107 o al 787-723-5005. Bueno, y las lluvias recibidas por la humedad residual de una onda tropical que pasó sobre la isla provocaron que el embalse La Plata aumentara a unos 10 centímetros, mientras que Raizo por primera vez en semana y media mostró un leve descenso. Nuestra metróloga Suheili López Belén nos ofrece más información desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Suheili. Hola amigos, buenas tardes. Hoy tuvimos el desarrollo de una tronada severa a través de la región. Adjunta, Sorocobis, Utuado, Lares, Barranquitas, Morobis, Ayuya, están bajo advertencia de inundaciones hasta las 6 y 30 de la tarde. Ocurrió bajo la interacción de la brisa marina, ese aire que entra por las costas, interactúa con las montañas. Tenemos poca humedad disponible, pero en interacción con el calor del día, tuvimos el desarrollo de esa tronada. Hay una onda tropical que se aproxima hacia la zona local, no estaría llegando, sino hasta entonces, el miércoles de la semana que viene, mientras esperamos un fin de semana mayormente estable, probabilidades menor a 44%. Hay un sistema que vigila el Centro Nacional de Huracanes, tiene 10% de posibilidad en 48 horas y 40% en los próximos 5 días. Es muy temprano para determinar qué impacto tendrá sobre la región. Muy altos los niveles de polen de árbol, altos los de esporas de hongos, alérgicos y asmáticos, mucha precaución, no olvide sus medicamentos. Y en los envases, Carraízo comienza a disminuir nuevamente. Tuvo una disminución de 13 centímetros, mientras que la plata recibió un aumento de 10 centímetros. Ve allí la evolución de la sequía desde inicios del año. En el último informe del monitor de sequía de los Estados Unidos, permanecemos igual al estado de la semana pasada. Así que vamos a esperar el próximo jueves a ver qué cambios tenemos en cuanto a la sequía. Síganme a través de las redes sociales. Soy su meteoróloga, Suheili López Pelén. Gracias, compañera. Amigos, la Asociación de Industriales de Puerto Rico efectuó hoy el foro La Realidad del Agua como Recurso en Puerto Rico, Situación Actual y Plan de Medidas Preventivas y Correctivas a corto y largo plazo. Durante la jornada, el ingeniero José Martínez, director del Comité Ambiental de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, destacó los altos costos en que incurren los comerciantes para poder brindar sus servicios. La información que tenemos es que entre 5 a 10 mil dólares semanales son los incrementos en costos que han tenido que verse envueltas las industrias con esto relacionado al racionamiento y ahí está el costo de tratar el agua que ahora no es de la misma calidad del agua que reciben de la autoridad. Ahí tenemos costos operacionales como, por ejemplo, ausentismo de los empleados. Obviamente, empleados que se ven en el problema del racionamiento, en ocasiones tienen problemas para llegar al trabajo, para llegar a tiempo. Hay asuntos operacionales que han tenido que variar los itinerarios de producción por la situación del racionamiento. Así que esos son los estimados que tenemos, entre 5 a 10 mil dólares por industrial en una base semanal. Cuando llevamos eso a números totales, pues es un número significativo. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.